Música Música Hay cervecita, 5 a 5 la cerveza Hay cerveza, 5 soles A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza ¿Tiene el tercerito unito? A 5, a 5 la cerveza A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza A 5 la cerveza, 5 a 5 la cerveza A 6 la cerveza, 5 a 5 la cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Arequipa por haber permitido Nacer en sus tierras tan lindas y tan hermosas Gracias Arequipa porque somos un distrito gigante, moderno y tenaz Gustamante y Rivero junto con toda Arequipa rumbo al desarrollo Tenemos paz Gustamante y Rivero unidos con toda Arequipa en este curso de la amistad En este curso de la alegría, en este curso de la paz Gustamante y Rivero es un distrito joven Y feliz y feliz día de la Arequipa Funcionarios y trabajadores de nuestra municipalidad El día de hoy presente en este curso de la alegría ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!